Encharcamientos en avenidas principales de Acapulco, vehículos varados, colapso de bardas que afectaron viviendas y caída de árboles, fueron algunas afectaciones que provocaron las lluvias registradas la noche del viernes y el sábado. El secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Estado, Roberto Arroyo Matus, dio a conocer que una barda colapsó en la colonia Libertadores, causando daños a cinco viviendas que afectaron a 15 personas. Se registraron lluvias fuertes en las regiones de la costa grande, chica, en Acapulco, también en la zona centro, la montaña y sierra. Y tuvimos algunas lluvias moderadas a fuertes en las regiones norte y tierra caliente. Se presentaron algunos daños, son afortunadamente menores. También se registró la crecida de descubrimientos naturales en calles y avenidas del puerto de Acapulco, cocinando algunos encharcamientos a nivel de banqueta y también arrastre de material sólido. Viviendas sufrieron también inundaciones en las colonias Alejo Peralta, fraccionamiento Rinconada del Mar, Coloso, Llano Largo, Renacimiento, Navidad de Llano Largo y Fuerza Aérea. Conductores cuyos vehículos quedaron varados cerca de la entrada al macrotúnel en Llano Largo, en la avenida Solidaridad, en el fraccionamiento Hornos, la costera Miguel Alemán, Pie de la Cuesta y otras vialidades, fueron auxiliados por personal de la dependencia y del ayuntamiento. También hubo reportes de afectaciones en el municipio de Chilpancingo, donde el Centro Regional de Protección Civil informó sobre la caída de una piedra que obstruyó la vialidad sobre la carretera libre Chilpancingo a Cahuizotla. En el municipio de Juchitán se tuvo algunos daños, fueron, se repito, afortunadamente menores, se registró la caída de rocas, afectaron un carril de la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional cerca de Carrizalillo. En el municipio de Asoyú se reportó sobre la carretera Acapulco-Pinotepa Nacional un deslave de tierra y lodo, así como la caída de un árbol que obstruyó un carril. Con información de Teresa Loviano, RTG Noticias.